FEDERICO COMENZABA ASÍ Vamos a ver cómo comenzaba y cómo terminaba Tenemos aquí a Carlos Cuesta, a Joaquín Manso, que es mi director de papel De papel, del periódico de papel Sigue, seguimos ahí Habéis de saber que estáis en la lista del G8 Es el G8 de los medios de Génova Salimos muy guapos los tres Todos, sí Nos sacan a Rosane, ¿verdad? En cambio sacan a... A ver, los medios de Génova, por si no sabéis lo que es Génova, medios, a ver si está en Twitter así Vox señala y ataca a los medios Que están denunciando la corrupción de Pedro Sánchez El partido de Santiago Abascal señala con fotografías A muchos de los periodistas más críticos con el gobierno Y que tampoco son serviles con Vox La cuenta oficial de Vox En la red social X publicaba hace unos días Un mensaje en el que señala En el que se señala a una serie de periodistas y medios Como la redacción de Génova 13 Con el ánimo de vincularlos con el Partido Popular La redacción de Génova 13 decía ayer Que Vox es malo porque no quiere cupos Y exige la igualdad de todos los españoles El PP quiere de nuevo que creamos Que los buenos son ellos Aunque siguen reclamando entenderse Con los que dan golpes de Estado Y extorsionan a los españoles Y aparecen Carlos Cuesta Pedro Jota Federico Maruenda Julián Quirós Eso es Este señor es Julián Quirós Joaquín Manso Director del Mundo Ya sabéis quién es este señor El que nos dio tanta caña con las vacunas Y este tipo Pues no sé quién es Pero lo vamos a ver La estrategia contra el Partido Popular de Santiago Abascal Está teniendo también y cada vez más Un traslado en el campo mediático En el que está acusando a cualquier medio Que discrepe de su estrategia O de su acción política De estar a sueldo del PP Una persecución que el Grupo Libertad Digital Y sus periodistas Venimos sufriendo desde hace ya algún tiempo En este mensaje de nuevo se señala En esta ocasión con fotografías incluidas A Federico Jiménez Losantos y Carlos Cuesta Presidente y director adjunto del Grupo Libertad Digital Pero también aparecen algunos de los responsables De los medios más importantes del centro derecha En nuestro país Ah, Mauricio Casals Y Francisco Maruenda Respectivamente a los directores del Mundo La ABC Joaquín Manso y Julián Quirós El director y presentador de La Linterna En la cadena COPE Ángel Expósito Y a Pedro J. Ramírez Llama poderosamente la atención Que las invectivas y los ataques de Vox Se dirijan a algunos de los medios Que están destapando la corrupción del gobierno Y del propio presidente Alrededor de los casos de Ábalos Begoña Gómez o David Sánchez Como si el desgaste que estos casos Están suponiéndole a Pedro Sánchez Molestasen a los del partido de Santiago Abascal Es un poco... Es un poco... ¿No? Es un poco... Como los comentarios que me ponían ayer a mí En mi vídeo de Pepa Millán Un poco Llama poderosamente la atención Que las invectivas y los ataques de Vox Se dirijan a algunos de los medios Que están destapando la corrupción del gobierno Y del propio presidente Alrededor de los casos de Ábalos Begoña Gómez o David Sánchez Como si el desgaste que estos casos Están suponiendo a Pedro Sánchez Molestasen... Y de hecho Por cierto No me quiero enfadar Estoy el lunes ¿Quién publica este artículo? ¿Lo firma alguien o no? No lo firma nadie, ¿no? Claro, a alguno a lo mejor le da vergüenza firmarlo Como si el desgaste Que estos casos Están suponiéndole a Pedro Sánchez Molestase Porque es el desgaste Y aquí Siendo la casa de Federico Con lo que él se propasa Con todo el que comete alguna falta Y... Ponentele de juicio Los títulos Los no títulos Y la preparación Y si es un tonto Todo el día ¿Cómo es? Tonto hasta almorzar Y después todo el día Y todo esto Como si el desgaste Que estos casos Están suponiendo a Pedro Sánchez Molestase Es el desgaste el que molesta No los casos El desgaste molestase Federico Pon orden ahí, ¿eh? A los del partido de Santiago Abascal Del mismo modo También resulta Cuanto menos Cuando menos llamativo Que todos los medios Contra los que carga Vox Sean de los que Del que se supone que es Ah, pero perdonad ¿Veis? Me pierdo con la ortografía Y con las historias Y me voy de lo importante Hombre, es un poco Falaz Como si el desgaste O sea, que insinuáis Que Vox Monta en cólera Y señala a algunos De los dirigentes Directivos De algunos medios De comunicación Y esos medios De comunicación Están sacando escándalos De Sánchez Con lo cual entendemos Que Vox Ataca a esos medios De comunicación Porque le molesta Que los medios De comunicación En cuestión Saquen, aireen Ventilen Iluminen Los escándalos De Sánchez Ok Entiendo Que yo sepa Hace muy poquito tiempo Cuando el juez peinado Va a visitar a Sánchez Para tomarle declaración En la Moncloa Quien se personaba Ahí como acusación particular Entre otros Era uno de Vox Del PP no había nadie personado Entonces, no lo sé Estáis con la pinza La pinza La pinza La pinza Y creo que a alguno Se le va la pinza La pinza PESOE Vox Claro Si tú me atacas a mí Y yo estoy haciendo Por otra parte Algo bueno Entonces tú atacas Lo bueno Entonces Si yo estoy haciendo Algo bueno Respecto a alguien malo Y tú me atacas a mí Que hace algo bueno Entonces tú estás De parte del malo Al que yo ataco Es muy Es cogidito Con pinzas La pinza Es el elemento Es el nexo Entre todo esto Es un poco burdo ¿No? Es un poco burdo Del mismo modo También resulta Cuando menos llamativo Que todos los medios Contra los que carga Vox Sean del que se supone Que es su propio espectro político No se ven críticas Similares A El País Público El periódico Que dirige Nacho Escolar O las multimillonarias Estrellas de RTVE Todas al servicio De Pedro Sánchez Y que ocultan sistemáticamente Los desmanes del gobierno Cosa que parece No molestar a Vox A quienes solo irritan Las críticas A su propia acción política Que al parecer No puede ser cuestionada Yo no creo que sea tanto eso Si Federico Si tú miras la entrevista Que le hicieron a Pepa Millán El miércoles pasado En RTVE Hombre Te vas a dar cuenta De lo que le decía Pepa Millán A Fortes A Encinas Pero esto es lo que yo decía ayer Con el vídeo De Pepa Millán Alguno me decía ¿Por qué no hablas De los periodistas Que le hacen una encerrona? Pues Porque ya Presupongo Que los que están ahí Van a hacer una encerrona Yo creo que Abascal Ha dicho varias veces Lo que opina de La Sexta Lo que opina del país El tema es que esto Tiene otro golpe De efecto Tiene otro impacto Porque son De aquellos Se habla de aquellos De los que se suponía Que no Hacían cierto periodismo Va por ahí Yo sé que sabéis Que va por ahí Pero como sabemos Que el nivel Es bajito Y puedo dar fe De que en algunos casos El nivel es muy bajito Pues enfangáis todo Y pa'lante Y así uno termina De leer esto Y dice Vox está a favor Del Partido Socialista Porque Vox No está atacando A los medios Que defienden Al Partido Socialista Y está atacando A los que están destapando Los escándalos Del Partido Socialista No es de brochazo gordo Es del cubo directamente Y lanzado contra la pared Ni siquiera brocha Un poco de rodillo Sí Rodillo ideológico Sí Pero brocha no Hombre Por el amor de Dios Este artículo Como digo No lo firma nadie No lo firma nadie Algún ahora ha dicho Uff ¿Sabes qué? Tú ponlo así Y que lo firme Libertad Digital Pues hombre Federico Es que la semana pasada Estuvo González Pons En tu programa Por la mañana La tertulia No estuvo Pero entró Por vía telefónica Dijo que Vox No haya firmado El acuerdo Este paro de Venezuela Y luego salió Germán Terch A deciros Que qué coño Habláis Y tú no se lo desmentiste Es que una semana antes Tú decías en tu programa Tú decías en tu programa Federico Que Abascal estaba A caballo Por Hungría Y que no se había pasado Por la manifestación Que había convocado María Corina Machado En la Puerta del Sol Y Abascal estaba ahí Y es que sale Ese mismo día Dieter Brandao Por la noche Hablando de que Santiago Abascal Está ahí Es más No fue el mismo día Fue el día anterior Si mal no recuerdo Sale Dieter Brandao Hablando de que Abascal estaba ahí Y tú unas horas Más tarde Por la mañana Dices que Abascal No estaba Entonces Bueno Si te sienta mal Que te saquen en la foto Y además Con el gesto torcido Yo lo puedo entender Pero al final Es un poco demagógico Esto Es victimizarse un poco Nos ponen en fotos Nos ponen en fotos Por Dios Que vivimos en el siglo XXI Que si quisieran poner nombres Pues uno dice ¿Quién es? Pedro J. Ramírez ¿No lo conoce alguien? ¿Hay alguien que no lo conoce? ¿A Maruenda? ¿Hay alguien que no lo conoce? ¿A Federico Giménez de los Santos? ¿Hay alguien que no lo conoce? Uf Si no me llegan a poner la cara Ahora que me han puesto la cara Voy a empezar a tener Una mala opinión de ellos Es un poquito No sé Pero entre que Víctor Sánchez del Real Va diciendo en Twitter Que los métodos Son los de Mondragón Y que ahora veo Y me falta mucha información Y si algún día Hablara con Víctor Me podría decir Saúl Pues por esto Y por esto Y por esto Pero entre eso Que veo por un lado Y que veo por otro lado Que dais a entender Que os están señalando Pues no sé Que queréis insinuar Pero hombre Es que es normal Federico Es que es normal Es que ya el descrédito Es grande El mundo El mundo Ha estado hablando De Giorgia Meloni Durante un montón de meses Como la extrema derecha Y ahora Feijóo Va a visitar a Giorgia Meloni Y es todo maravilloso Entonces ¿No te das cuenta? Nadie te baja De ese burro Nadie El mundo Se pasa Los meses Y ABC Hablando de Giorgia Meloni Como la extrema derecha Y ahora Feijóo Va a hacerse una foto Con Giorgia Meloni Y oye Campanas al vuelo Qué bonito Si va Feijóo Es muy bonito Es que Federico Tú Te pasaste la vida Dándole caña a Vox Con el tema de Milley Y diciendo que Milley No se enteraban Y por dónde se las daban Y cuando Milley vino a Madrid Te fuiste ahí A ponerte Al servicio de Milley Y os sentó muy mal Que Milley estuviera En esa entrevista Que le hicieron En ese evento Y se levantó Y dijo El único que me apoyaba Cuando yo no era nadie Era ese señor Que es Santiago Abascal Y a alguno le sentó muy mal A algún liberal Le sentó muy mal Y para terminar Javier Que ya se va haciendo tarde Has venido a participar En un evento De Vox Este domingo Sí ¿Cómo te gustaría De alguna manera Inspirar A No a Vox ya Sino a lo que se llaman Las nuevas derechas europeas Porque esas nuevas derechas Son una amalgama De ideas Muy Muy diversas Hay algunas Que son proteccionistas Otras que Tiran más Hacia el libre mercado ¿Cómo te ves tú Encajando ahí? Yo voy a Voy a hacer Varias referencias La primera es Uno tiene que Ser una persona Que tenga gratitud Y ser agradecido Cuando yo era un ser Despreciable Que nadie me quería Digamos El único que me abrazó Fue Santiago Abascal Por lo tanto Era un imperativo moral Participar del evento Porque además Es un amigo Y es un gran ser humano Y tú te has empeñado En decir Que Fratelli de Italia Que es el partido de Meloni Ha roto relaciones Con Vox Y hoy decía Joaquín Manso La tertulia ¿Alguien no entiende Que la foto Que ha hecho Giorgia Meloni Con Feijó Es para devolverle El feo Que le hizo Abascal En las europeas Y Giorgia Meloni Sale diciendo Está todo perfecto Si acaban de estar Otra vez Compartiendo Tarima Entre comillas Es que se os Señala la indecencia Y os ponéis Como dices tú Muy campanudos Es que nos han puesto fotos Nos han señalado Nos han señalado Es que Federico Luis Herrero Hace dos meses Salió diciendo En su tertulia Que Vox Literalmente Literalmente Quería tratar Quería que a los menas Se les tratara mal Para que se lanzara El mensaje A otros que quisieran venir De que aquí se trata mal A los menas Literalmente Literalmente Que Vox Quiere que se trate mal A los menas Luego nos extrañamos De que algunos Piensen que quieren Sacar a la armada Para bombardear Cayucos Y hombre Si eres tú El que está todo el día Con el que en su momento Fue periodista Pedro J Hombre Federico ¿Qué hables tú De señalar? ¿Qué hables tú De señalar? Para eso estamos ¿No? O solamente señalan Los periodistas O un partido político No se puede defender No Porque si se defienden Es que son censores No permiten que sale mal Si permiten Tú habla lo que tú quieras Y él dirá Vox dirá lo que le dé la gana No Justicia en el mundo Ni tampoco Pero hay que decir Que salimos De los ocho medios Cinco Quitó a Pedro J Que no merece ese castigo La foto es del hermano pequeño De Pedro J Sí Bueno La ha mandado Pedro J Seguro Seguro Pero Todos los que hemos denunciado La corrupción De Sánchez Todos Todos En cambio No ha Mentira Es mentira Todos los que habéis denunciado La corrupción de Sánchez No salís ahí Podrás decir Que los que salís ahí Habéis denunciado La corrupción de Sánchez Federico Pero no todos No todos Porque ahí no sale Nadie del confidencial No sale nadie De The Objective Especialmente Del confidencial Fíjate No sale Villito Rubido No sale Eduardo Inda No No sale Antonio ¿Cómo se llama? El director De La Gaceta Antonio Director De La Gaceta Antonio Mulono No sale tampoco Imagino que para ti Será un juntaletras O también dirigirá Un tabloide No sale No sale Luis del Pino Luis del Pino No denuncia La corrupción del PSOE Solamente lo haces tú Solamente lo hacéis tú Maruenda Federico Yo te repito Tú Liaste la que liaste Con Rocío Monasterio Y ayer alguien decía En Twitter Hombre Un político Ya en su sueldo va Que un periodista Le pueda atizar Una cosa es atizar Otra cosa es ser Un irrespetuoso Y a Rocío Monasterio Lo primero que le preguntaste Al entrar por la puerta Fue ¿Cómo se siente Al votar con los comunistas? Y yo vuelvo a repetirte No le preguntaste a Feijó Feijó ¿Cómo se siente Al ovacionar a Gustavo Petro? Narco guerrillero Feijó ¿Cómo se siente Al permitir que el alcalde de Madrid Le dé la llave de oro de Madrid Al narco guerrillero? No le preguntaste eso Cuando se reparte En el Consejo General Del Poder Judicial Al día siguiente Tú tienes que hacer Malabarismos Para darnos a entender De que entre toda la hecatombe Que podría haberse producido Pues lo mejor Era que se hubieran repartido Los jueces Que para que los tuviera Solamente Sánchez Mejor con el PP Pero es que Nos han puesto En unas fotos Hombre Por el amor de Dios Tapaos un poco Pero porque Federico Esos medios mienten Están su ADN Es como la violencia En el hombre Como decía Manuela Carmena Está incardinada En el ADN De la masculinidad En esos medios Esos medios Ya será por hecho Que hacen lo que hacen Tú invitas a alguien Mira En tu mesa ahora mismo Está Carlos Cuesta Está Joaquín Manso Está Rosana Laviada Y podría estar Eduardo Inda Y podría estar Maruenda Y podría estar Julián Quirós Y podrían estar No Podrían estar estas personas No están Esas a las que tú estás diciendo Que no están en las fotos Que pone Vox ¿Por qué? Porque tú no quieres saber Nada de ellas Porque ya sabes De qué calaña son Como Vox sabe De qué calaña son Esos medios No hace falta Ya sabemos todos De qué calaña son Esos medios Lo significativo La noticia Federico Si nos metemos En ámbitos periodísticos La noticia está En que medios Que tradicionalmente Están más pegados A la derecha Están haciendo un poco De Basuriento periodismo Porque tú mientes Sobre Vox Mentiste al decir Que Abascal No estaba En la manifestación Que había convocado María Corina Machado Y mentiste Diez horas después De que Dieter Brandau A las ocho de la tarde Abriendo el programa Dijera Santiago Abascal Está en la manifestación Y había un vídeo Y no pediste perdón Claro Pero se han puesto Una foto Como os molesta Como te molesta Como te molesta Que Vox tenga los arrojos Para hacer eso Tú dices Voy a ver Dándome agarro Y qué puedo lanzar Como arma sensacionalista Como algo Bien cargado De sentimentalismo Que nos han puesto En una foto En un café Saldrá a comparar Se le ocurrirá Esta noche Y dirá Ah como el tramabus De Podemos Mañana voy a decirlo En el programa Vox cada vez Se parece más A Pablo Iglesias Cuando sacaron El tramabus Que salía a Bárcenas Con Eduardo Inda Y no sé quién más Y ahora Vox Saca un cartel Con las fotos De los periodistas Y sin embargo No pone A Broncano Hombre por el amor de Dios Sé un poco serio Federico Que siempre lo ha sido A Broncano En esa foto Va a poner a Broncano Hombre Tú invitas a Broncano A tu programa A que no Tú invitas a Pepa Bueno A tu programa A que no A que no Tú invitas a Antonio Maestro A tu programa A que no Porque tú no quieres Tener nada que ver con ellos Porque ya sabes quiénes son Como Abascal sabe quiénes son No hace falta mencionarlo Menciona a los que se supone Que son de otra calaña Y parece ser Que son de la misma O que van por ahí Yo diría más Que molestan Los medios Que denunciamos a Sánchez De hecho estamos Todos los que Cuando ellos defendían Cosas que eran defendibles Les estuvimos ayudando Exactamente A los que les abríamos puertas Cuando hicieron hacer un partido Y tenía todo el sentido Porque el Partido Popular Estaba traicionando Determinadas cuestiones Absolutamente básicas Y pilares del partido Los que les abrimos las puertas Para que ellos tuvieran El crecimiento que han tenido Y pudieran ayudar A reconquistar España Del comunismo Todos esos salimos En esa lista Una cosa maravillosa Creo que le llaman Agradecimiento En Bambú Sí Uff Y Carlos Cuesta Es un tío Preparadísimo Pero preparadísimo Creo que Por encima de cualquiera Que esté en es radio Preparadísimo Maneja la información De maravilla Maneja Política Maneja economía Preparadísimo Pero amigo No te pongas Sensiblón Un poco de testosterona Por el amor de Dios ¿En serio esta llantina? ¿En serio esta demagogia? Nosotros les abrimos Las puertas Y les ayudamos Cuando nadie Les abría las puertas Para reconquistar España del comunismo Y así nos lo pagan Se llama agradecimiento Hombre Por el amor de Dios Qué demagogo Carlos Cuesta Así que Si tu mujer Te cuida de maravilla Y te prepara Los mejores guisos Y cuida de tus niños Y te regala cosas Y te quiere Y te es fiel Y te es leal Y te es respetuosa Cuando otras mujeres Te rechazaban Tú lo que me quieres decir Es que Se hace un contrato Que es vitalicio ¿No? Entonces Hagáis lo que hagáis vosotros Santiago Abascal Tiene que estar a muerte Con vosotros Porque vosotros Le abristeis las puertas Cuando nadie más Se las quería abrir Y en el ejemplo de la mujer A ver si nos ponemos ya Si nos centramos Tú me estás diciendo Que si tu mujer Si tu mujer Te da una oportunidad A ti Y te trata de maravilla Cuando todo el mundo Te rechaza Tú se lo tienes que agradecer Toda la vida Haga lo que haga Tu mujer después Es decir Que si tu mujer Luego le da por acostarse Con 50 Y tú la dejas Te dirá Ah o sea que ahora me dejas ¿No? Ahora me dejas Fui la única Que te quise La única Que te abrí las puertas Cuando todas las mujeres Te rechazaban Carlos Cuesta Hombre Es un poco demagogo Demagógico Había un momento Que no era capaz De entender el ejemplo Que estaba poniendo O sea lo entendía Pero no sabía Cuáles eran los actores Luego subí un corte de esto Pondré para los que decís Que me preparo los vídeos Carlos Cuesta Un poquito de Un poquito de testosterona ¿No? Esto es muy 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 sentimentalista Muy sentimentaloide Muy sentimentaloide Y además es muy manipulador Es de pareja tóxica Ya 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 Pero es que sabes Que pasa Que no vivas de las rentas Que es que yo Me comporto así contigo ahora Por lo que haces ahora Conmigo Me trataste muy bien Pero ya no En esta casa Donde tú estás sentado Ahora mismo Carlos Cuesta Se miente sobre Vox Se miente Se miente Se ataca a Vox Se dice que Vox Está constantemente Metiéndole el dedo En el ojo a Feijó En esta casa Tienes a un tipo Que es Federico Jiménez Los Santos Que escribió un artículo El día de las elecciones gallegas Diciendo voten al PP Aunque yo sé Que si gana El PP en Galicia La garantía De una libertad lingüística No va a ser la mejor Pero es que Vox Apesta Eso lo escribía Federico Cualquiera de los que veáis Este vídeo Buscadlo en Google Libertad digital Federico Jiménez Los Santos Buscad el día De las elecciones gallegas Creo que fue por febrero Por ahí Y ese día Ese artículo Mirad lo que dice Federico Jiménez Los Santos Os diría Mirad este vídeo Porque lo tengo por aquí Pero es que Buscarlo me cuesta muchísimo Y lo miráis Entonces No hagáis estos jueguecitos Tan infantiles ¿Vale? No me repito más Que luego me dicen Que me repito mucho En España Estamos empezando A estar censurados Todos los que no pensamos Como el gobierno O como Vox O como Vox Porque recuerdo Que aquí estamos Del G8 Los enemigos de Sánchez Son los enemigos de Vox O sea Ahí está Es mentira Es que es mentira Es que como tú dices Federico Mientes Mientes a sabiendas Mientes a sabiendas Porque tú vas a entender Que todos los enemigos De Sánchez Son enemigos de Vox Y yo insisto El toro TV Le mete una caña A Sánchez Que no te puedes imaginar Y Vox No lo considera enemigo Luis del Pino No es considerado enemigo Hay muchos periodistas Que van A Mañanas en Libertad A la tertulia De Luis del Pino Que no pertenecen Al toro TV Están todos equivocados Menos vosotros Pero hacer todo este show Victimista De que os han puesto En una publicación En unas fotos Hombre por el amor de Dios Y si hubieran puesto Solamente El logotipo De vuestra emisora Y hubieran puesto El mundo La cope Es radio La razón Tendría menos Menos impacto Para ti Pero es porque tú quieres Dar a entender Que son métodos De la cale borroca De señalamiento Está la lista Lo que dice Cada Este Fuster Yo no sabía Que era tan inútil Pero en fin Se ve que en Ariza También ha decaído Mucho aquella El nivel O sea Ya le da a Ariza Vox hace una lista De ocho periodistas De los medios Donde salen Todos los escándalos De Sánchez Mentira Es que es mentira Es que todos los escándalos De Sánchez Es más Mira Federico Tú ganas dinero En tu emisora Porque mucha audiencia Se conecta por la noche A escuchar a Dieter Porque es el que está sacando El tema de los audios Donde se escucha La voz Distorsionada De este empresario Diciéndolo de pichona Y todo lo demás Y eso no lo saca Ninguno de los medios Que aparecen en esa publicación Eso lo saca El confidencial Es que ya el nivel Es muy jodidamente bajo Tú puedes salir a decir Lo que tú quieras Y puedes hablar de la realidad Que es que os han puesto En unas fotos Pero no digas lo que no es Porque es que es falso Es falso Lo que estás diciendo Que él no critica Que han estado Protegiéndose mutuamente La pinza La pinza Sale Joaquín Manso Diciendo la pinza ¿Estáis con la pinzita? ¿Estáis con la pinzita? Que yo no sé No sé qué pinza es más peligrosa Si la de Vox con el PSOE O la de Michavila con el PP El año pasado Cuando decía Michavila Que iban a sacar 55 millones de escaños Fijaos con la pinzita La gracia que tuvimos Que luego no sumaba Es que hombre Con la pinza Es que al final Federico Te han hecho el meme este Del capilote De papel De papel plata Y voy a empezar a pensar Que sí Que es factible Colocártelo Y entonces En cambio No critica A televisión espantosa No critica Al país No critica A la SER No critica Al plural No critica A público ¿Por qué? Porque son sus amigos Sus aliados Chicos que además Cuando uno se va con Putin Lo mejor es que no deslecciones Falta el yunque Es el argumentario De todos los días La natación sincronizada De Sánchez Tiene su argumentario Y la de Feijó Tiene el suyo Ahora Putin Otra vez Tiene que explicar Por qué se ha ido con Putin Hoy Germán Ter Sigue sin explicarlo La emprende con Ursula von der Leyen Ursula von der Leyen No dice nada de Maduro Partido Popular Europeo Es el que ha conseguido La condena De Maduro Germán llegó a ser Designado vicepresidente Del grupo de Meloni Es que lo era Lo era Y pasó al otro Siendo vicepresidente Ayer a Abascal Le preguntan Por Georgia Meloni La fotografía Y el encuentro Y la reunión Con Feijó Dice que si Cree que Bueno que si no Le da un poco de celos El hecho de que Aparezca el presidente Del partido popular Junto a Georgia Meloni Y él dice que por supuesto Que nada de nada Que el que Tiene las buenas Relaciones Él insiste en las buenas Relaciones con Fratelli De Italia Y dice que bueno Que él sigue teniendo Una relación excelente Con Georgia Meloni Y que si la tiene Feijó Y se hace la foto Feijó Es gracias a él Claro Es más No sé si ha respondido Eso a Abascal Yo ya Lo siento mucho Que no me puedo Fiar de vosotros Se ha dicho eso Yo lo que añadiría Es que la foto Que se hace con Georgia Meloni Es una foto Es que Feijó Va a Italia Para hacerse una foto Porque ve Que las encuestas Internas Están diciendo Oye Que el tema Este macho No podemos ponernos De perfil Porque a la gente Le interesa Y ve que estamos De perfil Nos van a comer La tostada ¿Qué te parece Si organizamos Un viaje a Italia? Vacaciones en Roma Entonces Fijo Se va a Italia Pero para hacerse una foto No porque tenga Ningún tipo de convicción Al respecto Sobre el tema De ponerle Frenos A A la inmigración ilegal Lo de radio Es increíble Es brutal A ver un momento Que quiero ver La gaceta El debate Federico Mira Justamente Que casualidad El debate Hoy Dando esa exclusiva El debate Y Miguelito Rubido Que es el director Del debate No sale en esa foto Entonces No todos los medios Que están sacando Escándalos de Sánchez Son los que salen En esa foto Y de hecho Tápate un poco Porque gran parte De los escándalos Que se están destapando No los está destapando Tu casa A lo mejor Tienes unos periodistas Bueno Yo Haría una honrosa Excepción con ¿Cómo se llama Este muchacho? Bueno Este muchacho Que tendrá mi edad Ay Ay ¿Cómo se llama Este chico? Se llama Miguel Ángel Miguel Ángel Pérez Pues Miguel Ángel Pérez Es un Sí Pero Federico The objective En los últimos tiempos Y el confidencial Os está comiendo la tostada Bonderleyen guarda silencio Ante el fraude electoral Perpetuado por Maduro En Venezuela La presidenta De la Comisión Europea Úrsula Bonderleyen Ha evitado pronunciarse Sobre el fraude electoral Perpetuado por el gobierno Chavista de Nicolás Maduro En Venezuela Incluso Josep Borrell Alto representante socialista De la Unión Para Asuntos Exteriores Y Política de Seguridad Se ha adelantado Reclamando verificar El resultado electoral Y exigiendo respeto A la oposición Que ya sales también A dar la cara Por Úrsula Bonderleyen A la que tú Antaño la llamas Úrsula Bonderpony Pero ya como hay que salvar Al soldado Feijó Pues salvamos a quien haga falta Todo el que esté vinculado Yo repito Yo repito Todos los medios Que os habéis pasado diciendo Que las políticas De Meloni Con la inmigración Que de Vox Que la Armada Y que todo esto Que eran basura Que eran ultraderecha La extrema derecha De Meloni De Fratelli de Italia Y que bueno Los exaltados Y demás Ahora aplaudís Porque Feijó Se ha hecho una foto Con Meloni Nos da vergüenza Carlos Cuesta Nos da vergüenza Y encima sales ahí Lloriqueando Se llama Ser poco agradecido Porque nosotros Nos portábamos bien Y ahora Mira lo que nos hacen Hombre Por el amor de Dios Federico Es que Uno lo recuerda Pero se va desdibujando Con el tiempo Pero si uno se pone A verlo Un poquito solamente Recuerda que esto No es periodismo Esto es otra cosa Estuvo brillante Astuto Pular y el señor Semper Quieren funcionar A las órdenes De la SER Y de Prisa Ese no es nuestro problema Yo no sé si vio A Gallardo En la entrevista Con Ana Rosa Quintana Ana Rosa Quintana Lo mismo que yo Lo mismo que Carlos Herrera O Vicente Vallés Somos objeto permanente De ataques de Podemos Y el tratamiento Mira Carlos Herrera Podría salir también En esa foto No sale Bueno Como sale Expósito Ana Rosa Quintana Podría salir también No sale Y mira que Ana Rosa Azota a Sánchez La azota mucho Por eso que es manipulador Porque hablas de que No saca a Broncano Pero no hablas De que no saca A Pablo Motos Que también la azota Tú has dicho Que a todos los que la azotan A Pedro Sánchez Él les saca Y es mentira Lo que le dio Ana Rosa Quintana Bueno Pues era digno De Podemos O sea parece que es que aquí Como no opines Es lo mismo Que lo que tiene la verdad A ver Rocío Mañueco Lo hemos llevado secuestrado Pero vamos a ver Rocío El protocolo ¿Dónde está el protocolo? El protocolo Lo tiene que publicar La Consejería de Sanidad Según el acuerdo Según el acuerdo No es con simpatía Con devoción La idea Que vosotros tenéis De la vida ¿Por qué? Yo no pretendo imponer A nadie Lo que sí pretendo Es que no cercenen A las mujeres La información ¿Quién ha cercenado? Nada Los demás no Queremos ayudar a la mujer Yo no juzgo a los demás Lo que digo Es que eso Ofrecer alternativas Si estás juzgando A los demás Que por cierto El vídeo Si a mí me pones el vídeo Y me dices que lo ha publicado Vox Me lo creería Porque el que ha montado el vídeo Federico Creo que tienes en la casa Un topo Porque el vídeo Está cortado Han puesto como los mejores momentos El brutal cara a cara Pone los mejores momentos Pero tú lo estás viendo Y ves constantemente A Rocío Monasterio Hablando Tranquilamente Y Federico cortando Constantemente No es verdad Que Rocío Monasterio Que siempre que viene aquí Tenemos una relación Vibrante Tensa Viva Y tal ¿Qué se siente Al votar Junto a Mónica García A Podemos Y a Lobezno Este del Levato Del PSOE Es que esa pregunta Ya empezaba uno A entender Cómo iba a ser la entrevista Porque es tan Es tan Es de muy bajo nivel Es muy manipuladora ¿Qué se siente Al votar Con ¿Qué se siente Al votar Con Los comunistas? Como si no hubiera Un montón de momentos En los que algunos partidos Votan lo mismo Que otros Con los que tienen Diversas diferencias Yo vuelvo a repetir ¿Qué se siente Al pactar Federico? ¿Qué se siente Le has preguntado a Feijóo Cuando ha estado ahí Hace muy poquito Le preguntaste ¿Qué se siente Al pactar El reparto Del Consejo General Del Poder Judicial? ¿Qué se siente Al poner A una tipa Que llamaba A un juez Para decirle Oye Estás poniendo Magistrados Y no magistradas A ver si te vamos a buscar A una A una progre Como presidenta Del Consejo General Del Poder Judicial Y del Supremo ¿No le has preguntado Qué se siente Al votar Con ¿Qué se siente Al poner A González Pons A firmar El reparto Del CGPJ Con Félix Bolaños? No Por eso te ponen En un papel Para que la gente sepa Que hay algunos medios Que esa es la noticia Repito Que Que empiezan A Hacer Slalom La pregunta Ya era cutre Porque no haces Esa pregunta Siempre que tienes La ocasión Y mira que la tienes En los últimos tiempos Vaya si la tienes ¿Qué se siente Al reunirte Con Sánchez En la Moncloa Para exigirle 10 puntos Diciendo que si no Te los concede Vas a romper Relaciones con Sánchez Pero no te los concede Y lo que haces Es pactar la reforma Del artículo 49 De la Constitución ¿Qué se siente? Y sabes que ese artículo Rompe con la igualdad Entre españoles Pero Putin Federico Los presupuestos Usted ha votado Con los comunistas Y los socialistas Contra Ayuso Y eso son hechos Una española y cubana Con los comunistas Bueno pues usted lo votó Aquí comunistas Federico Mira Con el Congreso De los diputados Le reiteramos Nuestra más fraternal Bienvenida Y nuestro deseo De que su empeño En alcanzar La paz total Sea un logro efectivo En beneficio De todos los colombianos Y de todas las colombianas Muchísimas gracias Y tiene Usted la palabra Mira Federico ¿Ves estos señores Que se levantan aquí? Los de Vox Los de Vox ¿Ves estos que se sientan aquí? Ya sabes quienes son Estos Aplaudieron Junto a los Socialistas A los Separatistas A los Bilduetarras A los Comunistas Fíjate Mira, mira, mira Mira como aplaude fijo Fíjate como aplaude fijo Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira, mira Mira que ovación Tan bonita Feijó Cucagamarra Aplaudiendo Junto a toda esta Patulea infecta Que dirías tú Federico Y algunos por honor Se fueron Pero tú a Feijó Luego no le preguntabas Qué se sintió O qué sintió él Al quedarse aquí Aplaudiendo Al narco guerrillero Gustavo Petro Lo grave es Que te pongan En una foto Federico Hombre, por el amor de Dios Por el amor de Dios Tápense un poco Fijaos cómo es el contraste No me interesa este canal Pepa es flojita Tirando a muy Hay para todos los gustos Hay para todos los gustos Qué lástima Lo que yo he escuchado Esta emisora Lo que yo he escuchado A este señor La de horas Que yo me he tragado Escuchando a este señor Tomando notas Pero no os imagináis Pero vamos Para todo Hasta Yo tengo una Cuando me preguntan Oye Cuando estuviste No sé dónde Y la gente se sorprende Porque digo Eso era 1990 Y no sé cuánto Y es como ¿Cómo coño te acuerdas del año? Exactamente Pues por lo general Porque tengo una canción Asociada A mí me encanta la música Una canción asociada Al momento Si me preguntas ¿Cuándo sacaron Las Spice Girls? Su primer disco este Que fue Una revolución Yo sé que tenía 12 años yo Entonces sé que es en el 96 O en el 97 Sé que va por ahí la cosa ¿Por qué? Porque recuerdo la canción Sonando cuando una chica De mi clase Que se llamaba Isabel Clara Cano Gómez Ponía la canción Y le encantaba Y salían pósters En las revistas Pues a mí hay ciertas Etapas de mi vida En la que yo Coño es que Federico La canción de Federico Abarca casi 20 y pico años De mi vida Porque me recuerdo En Londres Escuchando a Federico Me recuerdo De crucero por Miami Escuchando a Federico Me recuerdo Trabajando de camarero Escuchando a Federico De mozo de almacén Escuchando a Federico Cambiando lunas de coches Escuchando a Federico En el ejército Escuchando a Federico Inscribiéndome en la universidad En la universidad a distancia En políticas Escuchando a Federico Saliendo por la puerta De la universidad De políticas Y diciendo Iros al carajo A mí no me adoctrináis Viendo lo que hay en los libros Escuchando a Federico Es que coño Es la canción de mi vida Era la canción de mi vida Pero macho Vaya tela Vaya tela Vaya tela Ay jesucristo Voy a ver cuántos estáis en directo Cinco Bueno Está bien Con la rima que tiene Está perfecto Cinco Bueno Por cinco Tengo 64 seguidores Cinco conectados en directo Bien Es un buen porcentaje Que por cierto Por cierto Por cierto El viernes pasado Estuvieron Sabéis que hacen a veces Directos en Pues en lugares Del territorio español Y han estado en No puedo poner esto Claro es que Mira Otra cosa que se te podría preguntar Federico Si tú dices Que televisión española Es radio Televisión espantosa Que fue lo que dijo Aquella Radio Televisión espantosa Y que es Prácticamente El epicentro Del comunismo En España Es la El ministerio de propaganda Del gobierno Yo te podría preguntar Federico ¿Cómo se siente Ponerte ante las cámaras De televisión española Para que te hagan Un reportaje Prácticamente Un documental Federico es ferozmente libre ¿Se puede? Se puede Se puede Federico es ferozmente libre Cayetana Prácticamente Tan libre Como es Tu jefe Prácticamente Igual de libre Federico Era Ferozmente libre ¿Qué tal? Yo voy con la radio Todos los días puesta Mira Todos los días la llevo Puesta aquí ¿Me recuerdas a mí mismo Cuando era gilipollas? Te encuentras El talón de Aquiles De muchísima gente Eres el chico de Putin El putinejo Si no maricomplejines Ya se había rendido Al chulo ¿A ti? ¿Qué te importa Jamacuca? Si tú Haces creer Un juez Jamacuca A Cuca Gamarra Hasta hace muy poquito De salir diciendo Que Cuca Gamarra Por favor Que la quiten de ahí Cuidado Federico Porque alguno Te puede decir Que no te metas Con Cuca Que solo tiene 54 años O 56 tendrá Pero ojito El juez Que tú eres Lo más parecido A una babosa Y él Lo más parecido A Dios Tienes bastantes Posibilidades De que te vaya bien Fica así ¿Eh? Federico Como comunicador Es una bestia Me atan a un árbol Y me pega Un tiro en la rodilla No es una persona Que deje indiferente a nadie Hostia Es cojonudo Los de RTVE No dan puntadas Sin hilo Sale Federico Hablando de su evento Desgraciado evento Trágico evento En el que Terra Yuri Le atan a un árbol Le atan a un árbol Y le pegan un tiro en la pierna Terroristas Y el siguiente que sale A renglón seguido Es Borja Semper El de El futuro De Euskadi Se escribe con Bildu Deje indiferente a nadie Y este jugar Tan duro Como tú juegas Te vale la pena Bueno es que no sé Jugar de otra manera ¿Cuántos políticos Nos han te hicieron? Todos Absolutamente Todos Todos Como que pensas Es que tienes una misión Pues es que tengo una misión Es decir la verdad La misión terminó Ahora estamos en otro Apolo Tú estabas en el Apolo 11 Y ahora estamos en ¿Cómo se siente Federico Al ponerte ante las cámaras Del ministerio de propaganda De Sánchez? ¿O es para cabalgar? ¿Hay que cabalgar con tradiciones? Como diría Pablo Iglesias Cuando le preguntan Sobre el régimen iraní Claro es que Pasa lo que pasa Pasa lo que pasa Pero yo no quería poner eso Yo quería poner Quería poner esto El 20 de septiembre Es decir el viernes Estuvieron En Mijas En Málaga Esta foto La colgaban A las 10 y media De la mañana ¿Qué notáis En la foto? Yo tengo 5 Ahora mismo en directo Pero es que prácticamente Tengo el mismo público En directo Que él tenía en el teatro No te da por pensar Sin embargo No dejo de ver Es curioso Pero no dejo de ver Ni Peter No dejo de ver Si Peter si está Peter si está No voy a decir nada más Pero Peter está Eso no puedo decirlo El canal Sin embargo De libertad De radio No deja de crecer Yo que constantemente Me pongo Lo veo Pues voy viendo Que va aumentando De seguidores Y ya tiene 705.000 Entonces no deja de crecer Pero es verdad Que antiguamente Llenabas auditorios Y aquí Poca cosa Fíjate Que me sorprende Que publicando vosotros La foto No te dé por pensar Oye mejor no publiquéis esto Porque es escandaloso Es que está vacío Y porque están dispersos Que es lo típico Cuando no hay mucha gente Y dices Bueno tú ponte por allí Por allí Para que haya un poco Más de sensación Pero es que si los juntas Aquí en estas tres primeras filas Los tienes a todos metidos Es que al vice Al vice Federico Reúne más gente Cuando hace sus Mítines Que por cierto Al vice no le invitas a debatir Al vice Ya hablaremos de él Porque madre mía Hijo Tanta promesa Y tanta desmemoria Yo veía estas cosas de él Esto Esto me encantó Este de aquí Es Luis del Olmo Luis del Olmo Fue No uno de los mentores Pero los que estaba al principio Con Federico Y tal Y había muy buena relación Hasta que Federico fue demasiado libre Ferozmente libre Como decía Cayetana Y empezó a hacer De su capa un sallo Y aquí Luis del Olmo había dicho Que si se subía A recoger el premio Federico Si se lo daban a él Iba a bajarse del escenario Y no se bajó Pero le negó el saludo Claro Yo veía estas cosas Y uno además Cuando es más joven Que está como más Con más ganas de mambo Con la vida Y decías Que genial Si todo el mundo Le tiene Entre ceja y ceja Por algo será Y hablaba de este Y del otro Y se iba con Ana Rosa Y aparecía por ahí El tal Aguilar Y le daba un zasca Que lo dejaba tiritando Y decías Dios mío Que genial Que no se muera Yo siempre decía Que no Que no sucumba nunca A la llamada de la tierra Este señor Pero Uff Algún tuitero decía hoy Me da lástima Un tipo que Bastante Inteligente Se llama Gonzalo El tuitero Este señor Y decía Es que Retuiteas muchas cosas Macho Pero te das cuenta De que El sentimiento Está bastante generalizado Esto Me da bastante lástima La degradación De libertad digital Y yo le he puesto No está usted solo Veintitantos años Con los santos Está siendo como Ver un slow motion De la demolición De la basílica De nuestra señora del Pilar De la mitad de la mitad ¡Gracias!